A la señora Susana, lo está buscando su hijo, señora Susana. ¿Dónde está usted señora Susana? Su hijo lo está buscando. ¡Sale! ¡Tengo el chileo! ¡Para que usted lo vea! ¡Para que usted lo goce! ¡Dice si suelto lo tengo! ¡A esto dice bailar chileo! ¡A esto dice bailar chileo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.